La vacunación en pacientes con cirrosis hepática es importantísima porque al administrar vacunas se está generando protección contra alguna infección que puede poner en riesgo la vida del paciente. Idealmente en la primera consulta debemos indicar algunas vacunas y además solicitarle unas pruebas para saber si es que debemos continuar con las demás vacunas o si es que ya no es necesario. El tiempo es algo que tenemos que tener muy en cuenta ya que la recomendación es que los pacientes sean vacunados cuando tienen cirrosis hepática compensada porque es en ese momento donde hay una mayor probabilidad que el sistema inmune del paciente genere algo que se llama anticuerpos que son los que a la larga le van a brindar la protección. Las principales vacunas que todo paciente con cirrosis hepática debe tener son 4. Hepatitis A. Este virus se transmite vía fecal oral y si bien es cierto no produce enfermedad de hepática crónica, los estudios han demostrado que una superinfección de hepatitis A en un paciente con cirrosis hepática aumenta su morbilidad y mortalidad pudiendo producir algo que se llama falla hepática aguda sobre crónica. Antes de decidir vacunar a un paciente debemos solicitar una prueba que se llama antivirus de hepatitis A y G. Esto nos va a ayudar a decidir si vacunamos o no al paciente porque si sale positivo esta prueba me está diciendo que el paciente ya tuvo hepatitis A por lo cual no es necesario vacunarlo. Pero si la prueba sale negativa tengo que vacunar al paciente. Hepatitis B puede producir cirrosis hepática y cáncer de hígado. Es importante que antes de ofrecerle la vacunación a un paciente debemos solicitarle dos pruebas. La primera es el antígeno de superficie y la segunda es el anticorio total. Si estas pruebas salen positivas esto significa que el paciente ya tuvo contacto con el virus y que vacunarlo pues no va a tener sentido. Si es que el paciente tiene las pruebas negativas debemos ofrecerle el esquema de vacunación. Una vez que haya cumplido este esquema debemos obligatoriamente solicitarle una prueba que se llama anti-antígeno de superficie con el fin de saber si su sistema inmunológico logró formar los anticuerpos que lo protejan contra la hepatitis B. Neumococo es la causa más frecuente de neumonía. El riesgo de tener neumonía en un paciente con cirrosis hepática es similar al de la población general. El problema está en que si un paciente con cirrosis hepática tiene neumonía esta puede ser más grave y por ende el riesgo de mortalidad va a ser más alto. Y por último la influenza. Esta vacuna se coloca anualmente y no evita que tengas gripe sino que reduce la probabilidad de tener un cuadro severo. Muchas personas creen que la vacuna para influenza funciona 365 días. O sea que si se la colocan en agosto de 2019 piensan que le va a durar hasta agosto de 2020. Y en realidad no es así. La vacuna solo dura durante el año que te la colocaste. O sea si se la colocó en agosto de 2019 solo le servirá hasta 2019. Cada año hay que colocarse una nueva vacuna. Ahora ya sabes cuáles son las 4 vacunas que no deben faltar en ningún paciente con cirrosis hepática. Si te gustó el video te pido que por favor lo compartas para que otras personas también puedan beneficiarse del contenido. Si tienes alguna duda puedes dejarlo en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y además ser parte del grupo que tenemos en Facebook. El club de la cirrosis hepática. Les dejaré el link en la descripción para que puedan unirse. Bueno eso es todo. Nos vemos hasta un próximo video. Chao.